Bienvenidos a Modo Zen, tu espacio seguro para meditar, visualizar, conectar con la divinidad y manifestar tu vida deseada. En esta meditación matutina, nos sumergiremos en un viaje de conexión con la fuente divina de energía positiva. Es el momento perfecto para comenzar el día con claridad mental, optimismo y una profunda conexión espiritual con Dios o el universo, según tu creencia. Permítete estar presente en este momento, dejando de lado cualquier preocupación o distracción externa. Vamos a iniciar este día con una mente clara y un corazón lleno de gratitud. Cierra suavemente tus ojos y lleva tu atención a tu respiración. Inhala profundamente, sintiendo como el aire fresco llena tus pulmones. Y exhala lentamente, liberando cualquier tensión acumulada en tu cuerpo. Con cada respiración, siente como te relajas más y más, permitiendo que la paz y la serenidad llene en tu ser. Imagina que estás rodeado por una luz cálida y reconfortante, que te envuelve en un abrazo amoroso. Visualiza un nuevo día lleno de posibilidades y oportunidades esperándote. Siente como la energía positiva fluye a través de ti, infundiéndote con fuerza, confianza y determinación para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Ahora, repite después de mí las siguientes afirmaciones, las cuales te ayudarán a anclar tu mente para iniciar tu día con gratitud y en conexión con Dios. Me levanto con gratitud por este nuevo día y las infinitas posibilidades que trae consigo. Estoy en armonía con el universo y confío en su guía divina en cada paso de mi camino. Mi corazón está lleno de amor y compasión hacia mí mismo y hacia los demás. Soy merecedor de todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí. Mi mente está llena de pensamientos positivos y mi corazón rebosa de alegría y gratitud. Estoy rodeado de amor, abundancia y prosperidad en todas las áreas de mi vida. Mi conexión con Dios o el universo es fuerte y poderosa, nutriendo mi espíritu cada día. Cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender, y estoy listo para enfrentarlo con valentía y determinación. Soy un imán para el éxito y la felicidad, atrayendo todo lo bueno hacia mí con cada pensamiento y acción. Me comprometo a vivir este día con alegría, propósito y gratitud, sabiendo que estoy en el camino hacia mi pleno potencial. Ahora, quédate en este espacio de vibración alta y positiva por un momento, siente cómo se eleva tu frecuencia al pronunciar estas afirmaciones, conecta con cada palabra y siente la gratitud que te genera al poder realizar esta práctica. Sin salirte de este espacio vibracional, regresa lentamente a tu cuerpo, sintiendo cada parte de tu ser llenarse de energía renovada y vitalidad. Abre suavemente los ojos y toma una respiración profunda, sintiéndote completamente presente en el aquí y ahora. Gracias por unirte a esta experiencia transformadora. Espero que esta meditación te haya ayudado a comenzar tu día con positivismo, conexión espiritual y gratitud. Si resonó contigo este contenido, te animo a suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y compartir tus comentarios. Recuerda que el poder de la transformación está en tus manos. Nos vemos la próxima. Namasté. ¡Gracias!